Les habla Jorge Armando Rocha. Morena creció tanto en el pasado proceso electoral que se le colaron varios radicales. Los moderados tendrán que poner diques a estas ideas. Por ejemplo, un diputado local, Charlie Valentino, propone la reelección presidencial. Dice, sufragio efectivo, sí reelección. No conoce la historia porque hay que señalar que precisamente la pretendida reelección de Porfirio Díaz después de una dictadura pues provocó un baño de sangre y la Revolución Mexicana. Además, ha dicho López Obrador, yo soy maderista. Yo respeto este principio de sufragio efectivo no reelección. No voy a buscar alargar mi mandato. Y bueno, por el contrario, López Obrador ha sido el único presidente que estando en funciones ha planteado la posibilidad no de ampliar sino de reducir su mandato con esta revocación en 2021. Veremos en qué términos se da esta votación de la revocación de mandato y si se llega a concretar. Pero por lo pronto, este diputado local va a contracorriente. Está, digamos, prendiendo ciertas alertas porque anima a grupos muy radicales que pues desde ahorita, sin ver los resultados, a seis años ya están diciendo que urge la reelección. Por eso, los propios moderados de Morena tendrán que contener estas olas.